Estamos de regreso y Carla, no, Denise Hernández, se encuentra con nosotros, se integra ahora aquí, nuestra especialista en temas de género además, como se ha venido convirtiendo en sus notas, Denise, Javier, continuamos. A ver, pues mañana se cumplen los seis meses, Leonardo Márquez se muestra muy confiado de que Guanajuato no amerita una alerta por violencia de género y ha venido haciendo cosas como nunca, hay que reconocerlo, muchas que son nada más inicios de políticas públicas, mientras que las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues sí tienen sus dudas, ¿no, Denise? Sí, exactamente, bueno, mañana se cumplen los seis meses, como ya mencionaba usted, de que la CONAVIM o el grupo de trabajo que se formó para atender la alerta de género, la solicitud de alerta de género para el Estado de Guanajuato, entrega al gobierno de Guanajuato estas 13 recomendaciones que debe cumplir en este plazo. Los tres poderes en este plazo. Exactamente, el gobierno del Estado de Guanajuato. Entonces, justamente hay una, pues una diferencia, ¿no?, entre lo que dice el gobernador y lo que dicen las diferentes organizaciones civiles que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no?, porque mientras el gobierno del Estado, el gobernador, los legisladores dicen, estamos cumpliendo, ellas dicen, sí están cumpliendo, pero no de manera sustancial, están cumpliendo en la forma, pero no de manera sustancial. Exacto, exactamente. Entonces, esta semana, por ejemplo, veíamos el asunto del Centro Estatal de Justicia para las mujeres víctimas de la violencia, ¿no?, del delito. Veíamos que sí está la primera piedra, sin placa, por cierto, pero no se ha comenzado la obra. Ahora, el gobierno del Estado o el gobernador se justifica, el secretario de Obras Públicas sale en su defensa y dice, es porque ya se inició con los trabajos en la parte ejecutiva. El gobernador da una mala respuesta porque dice que ni está enterado. Exactamente, él dice, desconozco lo que está pasando. Pero lo que dice Arturo Durán Miranda es, pues sí se está trabajando, únicamente se está trabajando primero en el escritorio para ya poder después ir a la obra. Una cuestión técnica por el tipo de modalidad de proyecto, ¿no?, donde el mismo constructor hace el desarrollo. Exactamente. Pero bueno, es una serie de cosas también. Las leyes se modificaron por parte del Congreso en las últimas sesiones del año, pero se están como parchando, no se ve tampoco una intención integral de incorporar todo, ¿no? No, lo que notábamos justamente ayer o anterior, hacíamos el análisis de la ley de víctimas. Hay una buena intención de atender a la octava recomendación del grupo de trabajo. El grupo de trabajo dice, no siempre se garantiza a las mujeres el que se les rezarse el daño, ¿no? Y cuando se hace, se hace porque hubo antes una negociación entre la Procuraduría de Justicia y la víctima o su familia o la víctima y su familia, ¿no? Entonces, son situaciones que pueden ser revictimizantes, ¿no?, para las personas que ya vivieron la violencia. Porque una vez que están sufriendo los estragos del acto violento o del acto victimizante, tienen que ir a sentarse a negociar el que se les repare el daño. Entonces, lo que hace esta ley es decir, eso se termina, el gobierno del Estado está absolutamente obligado a atender a las víctimas del delito, a protegerlas y a repararles el daño. Y hace un poquito más amplio este asunto de la reparación del daño. No obstante, yo lo que alcanzo a notar ahí es que en la ley de víctimas no se hace referencia a las mujeres como un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener un hueco en el que no se está atendiendo a la recomendación que podría estar haciendo el grupo de trabajo. No, porque la ley es general, o sea, es para víctimas del delito en general. Y ahí es donde encuadran muy particularmente los delitos de género, pero dentro de un paquete de todos los delitos. O sea, todo aquel que haya tenido un agravio a su persona, pues finalmente entra en esa misma ley. No es una ley específica. No es una ley específica de género. Y finalmente lo que llama la atención y lo que preocupa es eso, o sea, la manera express, si se estuvieron cumpliendo, si estuvieron haciendo cosas en estos últimos seis meses, quizás, pero se hicieron fuera de un programa de gobierno, fuera de una programación, de una estrategia pública para poder atender ese sector. Se hace como reacción y se hace inmediatamente, vamos, se hace finalmente de una forma descontrolada, por la parte legislativa es la parte que más preocupa, porque finalmente es la que tiene y se ciñe finalmente a los lineamientos y a los reglamentos, a la legislación y a una armonización con la reglamentación federal. Es decir, tiene muchos asegúnes y una mala palabra, mal colocada, una coma, mal escrita en una ley a veces suele costar muy caro. O un concepto mal definido, como ha pasado muchas veces con el delito de feminicidio. Y otra cuestión que también llama mucho la atención, el mismo día que nuestra compañía Edith Domínguez le cuestionó al gobernador, que por qué no estaba haciendo el estatal de justicia para las mujeres y que salió con su respuesta de que no sabía, esa misma entrevista él decía, yo ya fui a Conabim y soy el primer gobernador que da la cara para dar un informe detallado de lo que estamos haciendo en Guanajuato a favor de las mujeres. Entonces, ¿qué fue informar? Si no sabían ni siquiera que el centro estatal de justicia estaba sin construir o estaba sin iniciar. Entonces, para muchos lo que sucede es que... Además, no se trata de informar lo que el gobierno va a hacer. Al fin de cuentas, es un tema de resultados. Si empezaran a bajar los índices de violencia contra las mujeres, si se controlara el número de feminicidios, si las investigaciones avanzaran más rápido, si se vieran más homicidas presos en la cárcel, más víctimas atendidas y resarcido el daño en la medida de lo posible, pues dirías, están los resultados objetivos. No me informes lo que haces, muéstrame los hechos que están cambiando la situación. ¿Cómo se refleja? Por otro lado, se incrementó el presupuesto del Instituto de las Mujeres, por segundo año consecutivo casi se duplica. Así es. Podría parecer espectacular en términos porcentuales, pero la verdad es que era un presupuesto raquítico, ínfimo, que en dos crecimientos, cada uno de ellos de 100% en dos años, apenas llega a 70 millones de pesos, 69 millones de pesos en un año. Si lo comparas con muchas cosas más, se aprecia el balance que el gobierno establece este tipo de cosas. En un tema donde hay rezagos ancestrales, donde todo el mundo está de acuerdo en que hay un conflicto cultural que hay que reorientar en términos de educación, de la sociedad, pues eso solamente se puede hacer con recursos. O sea, si tú haces un programa de alfabetización, no sé, en el México de los años 20, es como Vasconcelos, porque es un problema ingente y de siglos de atraso, le tienes que poner dinero para que eso camine. Y tus resultados van a ser que disminuyan los índices de analfabetismo a la vuelta de 2, de 3, de 5, de 10 años. Aquí es lo que no se ve. Pareciera ser que si Miguel Márquez logra evitar la alerta de violencia de género, va a decir, misión cumplida y ahí nos vemos. El tema vuelve a dejar de ser prioritario y rápidamente se va a regresar a la situación anterior. Hay que recordar, ahorita que mencionabas este asunto de que Márquez fue a la CONAVIM, cuando estaba apenas iniciando este asunto de las recomendaciones por la alerta de género, además, y lo hemos mencionado varias veces en esta mesa, además de que las activistas se quejaban de que fueron las recomendaciones muy light, muy someras, también pasaba que decían, el gobernador fue a negociar las recomendaciones. Y eso es algo que no se puede dejar pasar por alto. Que hubo ahí mano… Cuando se vio no politizar, eso es politizar. Y es que hay un asunto, cuando se cambia la alerta de género, el mecanismo de la alerta de género para que presuntamente sea menos político y más efectivo… Con una dimensión académica incluso, sociológica. Exactamente, y nos damos cuenta de que esa modificación no ha servido para nada, porque sigue siendo un asunto político que se puede resolver a través de negociaciones políticas y que finalmente a lo que se tiene miedo es al escarnio público, a que se deslegitime de algún modo el gobierno de Miguel Márquez en una esfera meramente política. Ya no viendo por las víctimas, ya no viendo por las mujeres, sino insistiendo en ver por sí mismo. Muy sencillo, si la negociación, si cabe el término en términos prácticos para un asunto tan real, tan técnico, si esta negociación hubiera encaminado Adriana Rodríguez Vizcarra como la titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, no estaríamos hablando de un debate técnico. Quizá no negociación, sino debate técnico sobre lo que está haciendo Guanajuato, los resultados que hay, el espectro, cómo está el fenómeno social de la violencia contra la mujer, pero no, es el propio gobernador y eso lo convierte ya en un asunto completamente político. Y a eso, a agregarle otra cosa, Adriana quizás es la que menos ha intervenido en todo el proceso de seguimiento de las recomendaciones y la negociación. Ha intervenido muchísimo Plinio Rodríguez Ramírez, el encargado jurídico de la gubernatura, Plinio Hernández creo que es, Tafoy es su segundo apellido. Y ha intervenido mucho Juana de la Cruz Martínez Andrade, que es coordinadora de estrategia política o alguna cosa así. Así es. También en la gubernatura. Un oficio completamente político. Ha mandado alfiles políticos a atender. Así es. Lo que preocupa es que cuando estos alfiles se dediquen a otra cosa a las elecciones, ahora por ejemplo, Adriana Rodríguez no va a tener los bártulos, ni va a poder decirle a las organizaciones, no te voy a cumplir lo que te ofrecí, porque ella ni siquiera lo ofreció. Que no ha sido muy brillante, o sea, no brillante en cuanto a que no sea lista, sino su participación ha sido más bien bastante gris en esto que toca a la alerta de género. Incluso yo creo que cuando la vimos un poquito más activa fue cuando se lanzó este asunto del Código Naranja y lo del MOU de la ONU. Que no ha tenido ninguna consecuencia tampoco. Exacto. Pero de ahí en más no ha habido actividad relevante. Desde su designación se cuestionó finalmente el perfil que tenía Adriana Rodríguez, porque no es un perfil meramente social, tiene una expertis en temas empresariales. Ahí sí, yo creo que no hay ningún problema. Y eso no es una cuestión de tener que tener a una mujer, instituto de las mujeres, sino es el perfil de quien pones ahí. Y la han convertido finalmente en una oficina burocrática, y ella pues como jefa de ventanilla. Y corre con la misma suerte Lourdes Cázares. Lourdes Cázares Espinosa, la titular del consejo. También se ha mantenido muy al margen. Exactamente, la titular del consejo contra la violencia, para erradicar la violencia contra las mujeres. También ha estado ausente de estos temas. El consejo tampoco se le ha visto muy inactivo. Esperemos que en estos días que vienen, pues se les vea un poquito más presentes. Tendrán que salir también a participar en el debate. Será noticia la semana que entra cualquier cosa que pase en un otro sentido y las reacciones al respecto. Lo dejamos aquí. Seguro, seguramente nos ocupará la próxima semana también. Pero vamos, antes de concluir la emisión de hoy, les invito a una pequeña reflexión, o amplia como ustedes quieran, sobre el papel que jugó en el periodismo mexicano Julio Chérez García, desaparecido esta semana, el maestro Julio Chérez, que ha recibido un reconocimiento unánime. Realmente han sido dos o tres los señalamientos por ahí, con algo de mezquindad que pretenden restarle la importancia a la labor acumulada de años que significó el trabajo de Chérez en la historia reciente de la vida democrática de México, más allá del puro esquema, digamos, de los medios de comunicación. Bueno, hablar de Julio Chérez es hablar finalmente de un, podríamos llamarle en esos términos, porque así fue, un caudillo del periodismo. Se volvió caudillo en el momento en el que se atrevió a retar el estatus político que había en ese momento en México, en 1976. Un líder, ¿no? Me gusta más la palabra líder que caudillo. Bueno, lo que pasa es que... Es un poco antidemocrático. Bueno, lo que pasa es que hablamos, yo hablaría de caudillo, pero en el sentido de, finalmente, una defensa meramente periodística. Una defensa que se vio finalmente acorralado. Todo el aparato de gobierno estuvo prácticamente en jaque y se dedicó a buscar su dimisión en el periódico exceso. Hablamos de la cooperación, el aparato de gobierno y el aparato empresarial controlado por el gobierno. Así es. Ha sido muy elocuente, finalmente, esa historia. Creo que ya muchos la conocen, cómo los empresarios van a pedirle ayuda al presidente Echeverría porque Excelsior se viraba peligrosamente a la izquierda y al comunismo. Y entonces es cuando corre Echeverría y él ve la oportunidad de enviar, finalmente, infiltrados en las asambleas del diario, que era una sociedad cooperativa. Y una opción que ha sido muy poco atendida actualmente para medios de comunicación. Pero, entonces, a partir de ahí, Julio Echeverría se vuelve una figura importantísima por varias cuestiones. Ahí yo diría que trasciende, ya era una figura periodística. Sí, 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 por supuesto. Pero lo trasciende para convertirse también en un activista de la apertura democrática en México, involuntariamente. Yo creo que ni se lo propuso. Porque lo hizo, finalmente, bajo su oficio, bajo lo que él sabía hacer, bajo los esquemas periodísticos. Y entonces ahí, yo creo que salta algo a la vista. Era alguien importantísimo para crear talentos y hacerse de talentos. Yo creo que parte de su fortaleza es la credibilidad que él emanaba a los demás colaboradores que salieron de Excelsior y fundaron con él la revista Proceso. Y lo impresionante es que hablamos de fotógrafos, caricaturistas, analistas políticos, intelectuales, artistas, el medio académico y toda la gama de periodistas importantísimos que lo acompañaron. Él poder juntar todo ese equipazo, para llamarlo en términos más sencillos, poderlo coordinar, poderlo liderar y empujar a una revista que está a la altura de, yo creo que la revista alemana The Spiegel, medios de comunicación impresionantes que se dediquen a hacer periodismo crítico. Y creo que apostarle a eso, en los momentos en los que Julio lo hizo, tiene un gran valor. Porque estamos hablando de un México diferente al que estamos viviendo. Un México mucho más autoritario, un México que no tenía una diversidad ni una pluralidad política y el que lo haya hecho y haya propugnado por una libertad y un acceso completo a la información, me parece que es algo muy valeroso. Y después yo creo que ya a los últimos años de su vida, la humildad y sencillez de un hombre que se vio a sí mismo como un periodista, como un reportero. No se vio nunca como una figura a seguir, no se vio nunca como un líder de opinión, nunca se percibió a sí mismo como una figura incansable. Simple y sencillamente, Sulema, era el trabajo habla por mí. Y creo que eso es algo que debemos de aprender muchísimos, muchísimos de nosotros que nos dedicamos a este oficio, en pos de finalmente tener un periodismo y una libertad de prensa, que se gane ese derecho a pulso, ¿no? Con el oficio del periodismo. Yo, Javier, le decía en la semana que era el biógrafo de Scherer, porque toda la semana como que ha estado sacando, no sé, anécdotas y de repente como que recuerda personajes que lo han estado cubriendo, ¿no? Entonces, ha sido bastante enriquecedor. Tu generación, Denise, tú que eres una joven periodista, ¿cómo ve a Scherer? Yo creo que hay un antes y un después con proceso, ¿no? También hubo un antes y un después con reforma, pero esa ya es otra historia, ¿no? Es el hacer un periodismo distinto al que se hacía en aquellos momentos en los que los medios de información estaban tan controlados por el gobierno, ¿no? En estos momentos podemos seguir viendo ese control gubernamental sobre los medios de información y a lo mejor se nos hace una cosa espantosa, pero en aquel momento no había otra, ¿verdad? De otra sopa. Que la oficial. Entonces, el que Scherer dijera, ya estuvo bueno, y empezara a hacer un periodismo distinto abona justamente a eso, a la democratización del país, ¿no? No es únicamente el que se haya abonado al periodismo, sino que ese periodismo que se hizo cambió la vida democrática del país y con ello cambió el sistema político mexicano, aunque muchas veces no se quiera ver, aunque haya detractores, ¿no? De Julio Scherer, que no fue Julio Scherer solo, ¿no? Fue Julio Scherer y un equipo de... Pero esa era la ventana donde se canalizaban muchas cosas. Exactamente. Y en ese medio de comunicación hubiera sido muy complicado. Exactamente. Y de ahí podemos ir viendo cómo ha ido cambiando la noticia, ¿no? Y a lo mejor no nada más la noticia, sino el periodismo y el periodismo de investigación, ¿no? Cómo ha ido dando un vuelco hacia otras realidades, ¿no? Muchas veces se le critica que por la izquierda, que por lo tendencioso, que por lo que sea, ¿no? Porque entrevistó a Maez Amara. Y no dijo en dónde estaba. Yo les cantaría un aspecto, es decir, adicional a todo lo que ustedes han dicho con lo que estoy de acuerdo. ¿Tú lo leíste en plenitud? Sí. Bueno, el proceso fue muy importante para mi generación, ¿no? Y ciertamente era un oasis leer el proceso el lunes, después de escuchar todo lo demás. Y después uno más uno, y después la jornada también. La jornada. Pero era proceso de la punta de lanza. Pero lo relevante es cómo Scherer logra volver proceso un proyecto autosustentable, que está a punto de cumplir 40 años, con el boicote encima de la publicidad oficial, que siempre lo tuvo José López Portillo. Nunca tuvo las puertas abiertas, no obstante ser la revista de mayor circulación en México. El intento siempre de crearle competencias auspiciadas por el Estado, semanarios que han desaparecido y que han tenido vidas fugaces. El proceso ahí está constantemente, sosteniendo a sus periodistas, volviéndose una militancia también de la gente que participó ahí, que no excluye las disidencias, como sabemos que mucha gente ha salido del proceso. Son instituciones normales, ¿no? Un saludo, un saludo. ¿Qué hablas, Mari? Un saludo, ¿no? Un placer. Paco, Spinketti, por ejemplo, otras cuestiones. Pero que han salido para aportar en otros lugares cosas, ¿no? Sí, así es. Pero el hecho de que Chérez se haya planteado una revista que iba a funcionar financieramente en base a su circulación, para no depender de la publicidad, que era la salida posible en ese momento, fue también una cuestión de genio empresarial. Y ya me estoy quedando sin voz. Yo creo que aquí lo dejamos, si les parece. Ya despides del programa, por favor, Javier. Claro que sí. Bueno, yo creo que sería mucho agradecer. Esta es la primera interlínea del año. Nos vemos el próximo lunes. Arnaldo, ya compuesto de tu voz. Espero que sí. Seguramente. Bueno, a nombre de Arnaldo Cuellar y de todo el equipo de Zona Branca, les agradezco mucho su permanencia hasta este momento. Javier Bravo, Benítez Hernández, Arnaldo Cuellar. Nos vemos el lunes. Pásenla bien. Gracias.